Hola a todos, bienvenidos a mi canal de youtube. En el día de hoy vamos a hacer estas fajitas hechas a base de lentejas que quedan super ricas, quedan reflexibles, miren como la podemos doblar sin que se rompan. Son super prácticas para tener siempre dentro de la heladera y poder resolver un almuerzo o cena super rápido o también porque no se pueden utilizar para desayunos y meriendas. Para esta receta solamente vamos a necesitar 3 ingredientes y también no van a llevar ningún ingrediente que tenga gluten, no tiene tampoco huevos ni lácteos. Como tienen un sabor neutro podes rellenarlas con verduras, con mantequilla de maní, mermelada, palta, con lo que a vos más te guste. Comencemos con la receta. Para esta receta vas a necesitar 1 taza de arroz, yo estoy utilizando un arroz yamaní, son aproximadamente 200 gramos de arroz y también vamos a necesitar lentejas. En este caso yo estoy utilizando lentejas marrones, pero también puedes utilizar lentejas turcas. Lo que vamos a hacer es mezclar el arroz con las lentejas y vamos a colocarle agua hasta cubrir. Lo vamos a dejar en remojo aproximadamente 8 o 12 horas. Este paso lo vamos a realizar para disminuir los antinutrientes en las lentejas. Y también el remojo nos va a servir para ablandar las lentejas y el arroz y que sea mucho más fácil procesarlos. Luego de remojarlo durante 12 horas vamos a colocar todo esto dentro de una procesadora. Yo como mi procesadora es chiquita lo hice en dos tandas. Para esto pueden utilizar licuadora o procesadora. También puedes usar mini pimer pero va a tardar un poco más en procesarse y puede que te queden bastantes grumos. También le vamos a agregar dos tazas de agua. Yo como lo hice en dos tandas le agregué solamente una taza y luego le agregué la otra. Le agregamos los condimentos que a vos más te gusten. Yo le puse un poquito de sal. También le puedes poner orégano, ajo, condimento para pizza. O si los querés hacer dulces le puedes agregar azúcar o cualquier otro endulzante. Así nos va a quedar la mezcla. No pasa nada si te quedan con algunos grumos porque te van a quedar súper bien igual. Una vez que lo procesamos vamos a calentar bien una sartén. Es muy importante que la sartén esté bien caliente. Y la vamos a aceitar. Luego vamos a formar nuestros panqueques. Lo vamos a hacer cuidadosamente con una cuchara. Esta mezcla es mucho más espesa que la de cualquier panqueque. Entonces vamos a tener que darle nosotros la forma con la cuchara. Una vez que le damos la forma lo vamos a cocinar unos dos minutitos a fuego mínimo. Es muy importante que el fuego esté bajo para evitar que se queme. Y le vamos a dar la vuelta. Luego vamos a cocinar unos dos minutitos más. Para darle la vuelta lo vamos a hacer muy cuidadosamente para evitar que se rompan. Tengan en cuenta que esto no tiene ningún tipo de harina. Entonces es muy probable y es muy delicada la masa. Pero si le ponemos la espátula por los bordes y luego lo despegamos un poquitito se da vuelta muy fácilmente. En mi caso se me rompió un poquito en el centro. Así que le puse un poco más de la mezcla y listo. Así que no te preocupes si se te rompen porque lo podés cubrir con un poco de la mezcla y listo. Y así te van a quedar estas fajitas de lentejas. Son súper nutritivas. Acá abajo en la descripción del video te dejo todos los ingredientes para que los tengas por escrito. A mi en total me salieron 10 fajitas de lentejas. Así que es una receta súper práctica para hacer y tener listos para toda la semana. Así resolves tus almuerzos y cenas mucho más fácil y rápido. Como ya les dije anteriormente lo podés rellenar con vegetales, con palta, con tomate, con también por ejemplo fruta si querés hacer una versión dulce. Queda riquísimo. En mi caso yo lo rellené con vegetales. Hice un salteadito de berenjena, zucchini, zanahoria y tomate y lo rellené con toda esa mezcla. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video. No te olvides de suscribirte a este canal, activar las notificaciones, así también te avisa cada vez que suba un nuevo video. Y déjame en los comentarios si te gustaría que suba algún video en específico. Muchas gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en el próximo video. Chau chau.